Aquí hay una pandemia que no se ha ido, que sigue ahí y de la que tenemos todavía que recuperarnos incluso económicamente, pero por no hablar de la salud que es la prioridad. Y ahora mismo no podemos decir que estemos en un buen momento, porque estamos ahí inmersos en una nueva oleada de contagios, sin saber exactamente hasta dónde llegan, porque solo se están contando, ya lo saben, los mayores de 60. Y aún así, con mayores de 60 hablamos de una incidencia disparada, mil casos por 100.000 habitantes. Habitantes, ¿es esto una séptima, octava o qué oleada es? Javier. No hemos hecho más que entrar en la séptima ola, pero algunos expertos dicen que podríamos estar ya, atención, al inicio de la octava ola. En la variante BA.2, que era la predominante hasta el mes de junio, ha sido suplantada por la BA.5, que está dejando un cuadro clínico diferente en los contagios, mayor fiebre, tos, se contagia con más facilidad, pero eso sí, deja menos ingresos en los hospitales, que es la parte positiva. Aquí en la Comunidad de Madrid dicen que el pico de esa tercera ola, que desde el Ministerio de Sanidad dicen que la pasaríamos en tres, cuatro semanas, aquí en la región parece ser que dicen ya la hemos pasado. Eso sí, dicen que todavía es muy importante seguir con las medidas de precaución, el uso de la mascarilla en interiores, evitar la distancia social, aumentar la distancia social, perdón, y sobre todo esa dosis de refuerzo, esa tercera vacuna que paliaría muchos contagios de cara al verano, que por cierto, ahora con la llegada de las vacaciones no es nada alentador. La incidencia acumulada se está disparando, roza ya los mil puntos, de hecho sobrepasa esa cifra, y los expertos dicen que si esta es la cifra que está en los mayores de 60, por debajo de esa edad, los 60 a 65 años, podría ser todavía peor. Así que la palabra que más se repite aquí en el Ministerio de Sanidad es prudencia.